Llegan dos de los tres más rápidos y de Sudamérica a Chile, ¿cuál será su recorrido? Este jueves recién pasado el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, informó respecto a la llegada a nuestro país de dos de los seis tres más rápidos y modernos de Sudamérica. Sin duda un hito bastante importante y que permitirá realizar traslados en menos tiempo. ¿Quieres saber cuál será su recorrido? Acá te damos todos los detalles. De acuerdo al jefe de cartera, estos equipos podrán realizar viajes entre Santiago y Chillán con 80 minutos de disminución. De esa manera, el trayecto duraría cerca de 3 horas y 40 minutos, versus las 5 horas que se demoraba antes. Ayer arribaron dos de los seis nuevos tres que renovarán la flota del servicio Santiago-Chillán. Serán los tres más rápidos y modernos de Sudamérica, sostuvo Muñoz ayer. Ofreceremos un servicio expreso y otro de 12 paradas. El expreso permitirá disminuir el viaje en 80 minutos, enfatizó el ministro de Transporte. Trenes para Chile-Pic Twitter con un especial CDMSK. Juan Carlos Muñoz Abogavir, arroba Juan Camunosa, March 9, 2023. Por otro lado, la empresa de los ferrocarriles del estado, EFE, también quiso detallar las implicancias y especificaciones de estos trenes. Así, explicaron que los tres podrán alcanzar hasta 160 kilómetros por hora, y serán de accesibilidad universal. ETX 2705, más rápidos de Sudamérica, 160 kilómetros por hora ETX 2705, accesibilidad universal. ETX 2705, es de Gochillán en 3 horas y 40 minutos Pic Twitter con G5M de JFQ a 0. F3 de Chile, arroba F3 de Chile, March 9, 2023. En cuanto al valor, de acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, MTT, en su cuenta de Twitter, los precios serán equivalentes al recorrido que hará el pasajero.